Hola, qué tal queridos amigos, qué gran gusto saludarles en otro video más y de esta ocasión un gran gusto tener nuevamente al licenciado Jorge Reza Holguín aquí en el estado de Nuevo León y quien en esta ocasión nos dará su opinión y su crítica. Señor, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal mi Beto? Pues muchísimo gusto, como siempre y es costumbre, le agradezco siempre que me dé la oportunidad de dirigirme a todos sus seguidores. Y bueno, el tema de hoy, como ya mencioné, es lo que estamos viviendo y que es gravísimo lo que está pasando hoy en México con estas reformas, antirreformas, con estas traiciones al pueblo. Sí, bueno, son dos problemas. Voy a tratar, si usted me lo permite, Beto, dos temas y uno muy rapidero que yo creo que puede interesar no solamente para Beto Alfa Noticias, sino para todo México y el mundo entero. Así. No le extrañe que de ser formal, lo que le voy a decir en uno o dos minutos, porque precisamente hoy en la tarde-noche tengo una entrevista con personas de la Ciudad de México, vienen otras personas también de Estados Unidos y a lo mejor mañana le doy una exclusiva que difícilmente en lo que va de un siglo a la fecha le hayan comentado este tipo de nota, Beto. Pero vamos a entrar con el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión. Y ahorita, pues, estamos en Monterrey, vivimos en Monterrey. También Monterrey está volteado. Tenemos un gobernador que anda visitando allá el Vaticano y Europa, parte de Europa. Y luego el alcalde, pues, también anda, pues, de vacaciones, pues, qué más lo podemos llamar. Pero sí le están haciendo un pleto donde, como expuse en medios, cuando en la tabla de las negociaciones, Beto, el orgullo se sienta, la razón se levanta. Es un adagio popular que me encanta utilizar muchas veces, como en casos concretos. Vamos a entrar al Congreso de la Unión. Bueno, el Congreso de la Unión, cuando se desarrolló ese 17, si mal no recuerdo, de noviembre de este año, esa manifestación que en mi vida realmente había yo visto, donde se juntan cerca de un millón de personas, nomás en el Distrito Federal, pues fue muy impactante. Y se los dije, se los dije al día siguiente, creo que lo dije en su plataforma, Beto. Así es. Todo el mundo, pues, lanzando las campanas al vuelo y gritando vivas y victorias. No es así de todo. Definitivamente les dije al día siguiente, si ustedes creen que esta fastuosa, magnífica y honorable manifestación que tuvimos, de tanta gente que se manifiesta en contra de algo frente a un sistema todavía, todavía democrático, ahorita tengo todavía derecho de hablar, ahorita puedo expresar lo que el artículo 9 constitucional, internacional, este, y la misma constitución dentro de su octavo, noveno, constitucional, este, me faculta, a lo mejor, después de febrero o antes de junio del próximo año, se imponga un verdadero sistema totalitario. Y lo dije, y lo dije muy enfático también a medios. O sea, no, no son conceptos que manejo en pláticas con mis, con mis representantes, con mis empresas a las que tengo el honor de representar. Cuando dijeron que el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica le exigía al presidente Biden que rindiera un informe sobre los avances de las reformas que se pretenden, están estableciéndose actualmente en el Congreso de Unión en México. Este, al día siguiente, el presidente López Obrador, lo primero que manifestó, yo, somos un país, somos, tenemos autonomía, tenemos soberanía, somos independientes y yo no permito que Dios se meta en territorio nacional. Eso, el comentario que yo hice de manera irónica fue lo siguiente. Frente a eso, a esas declaraciones incendiarias, porque, pues así las veo, con toda propiedad y con todo respeto no me quiero pelear, no quiero hacer o generar polémica estéril, y menos en política, porque en política difícilmente nos ponemos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo en aspectos religiosos, en política está más. Les digo yo, se me hace incendiar ya una declaración de hablo diciendo que tú no te metas aquí en México y en México yo, pues no más mis chicharrones, líder, asesor de Henry Kissinger, si ellos dos no dicen nada, si ellos dos no se mueven y no rebaten, impugnan, objetan la burla o el reto tan poeril porque no es nada diplomático en la forma que AMLO se refirió al tío Sam, pues significa que definitivamente, si no hay respuesta del tío Sam o del Henry Kissinger, definitivamente, Marcelo Ebrard ya está firme como candidato para la próxima. Y déjenme decirles una cosa, AMLO viene por todas las canicas, no va a andar con medias tasas, el idóneo es Marcelo Ebrard, pero si por alguna razón el tío Sam decide bloquear a Marcelo, va a ser Adán Augusto, o sea, de mal en peor. Entonces, declaró él eso, hizo esa declaración y al día siguiente apareció, si ustedes lo ven, de manera cronológica, y datan lo que les estoy diciendo, cuando sale la nota, el Congreso de Estados Unidos le está pidiendo al presidente Biden que dé un informe de estos avances. Entonces, también quiero ser muy enfático, Ricardo Monreal no está manifestándose con apego a la ética y al derecho, sería irrisorio, todo el mundo va a decir, pues es político, pues sí. Pero eso de que se quiere bañar o dar baño de pureza en cuanto a que mi decisión en cuanto al voto para no aprobar esas reformas legaloides, porque es anticonstitucional, no pasa ni el derecho público ni el derecho privado, menos respetan la Constitución para hacer esas barrabasadas. Y eso lo digo abiertamente porque ahorita creo poder tener todavía la libertad de expresión. Ya si después, como dice Anabel Hernández, si ahorita alguien está expuesto en lo personal, en familia y en lo que sea, pues somos los que estamos hablando de esta manera, a calzón quitado. Eso es por cuanto al Congreso de la Unión y los ataques que le están haciendo al IFE. No lo permitamos. Cada vez que líderes de opinión consideren que es necesario salir a manifestarnos, hay que hacerlo. Y recuerden en este dicho, por favor, escúchenlo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, yo, por ejemplo, no comparto ningún partido político de ningún sabor. Aquí me están atacando que yo defiendo a Movimiento Ciudadano. No, lo que yo estoy en contra es que están como perros y gatos, por ejemplo, todos los municipios quejándose que no hay dinero, que no pueden salir adelante porque no fueron aprobados unos presupuestos por culpa de ellos, precisamente. También es cierto que ya se quitaron las máscaras, ya se sumó el Poder Judicial, pues ya traen el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia y el Legislativo, ya formaron un bloque, pero no es como sale la declaración del Congreso de la Unión y particularmente del Poder Judicial que encabeza la Manzanita Salinas. Ponen en un grado de inseguridad y de incertidumbre el Estado de Derecho. No, 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 perdóneme, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia. No confunda y no se confunda, porque además usted no es abogado. Usted tendrá el título, pero él no es litigante, él no conoce lo que es el proceso legislativo de una ley. Y no me va a dar clases a mí. Yo sí he litigado 52 años y conozco perfectamente bien. Hicieron una maniobra, Beto, de una manera muda. Sacaron auténticos juristas, porque pues habían sido jueces 20 años y luego logran la magistratura, o si no son 15 años o 10 años, pero 10 años con una magistratura, calidad de juez, pues es muy buena. Y luego después les dan la magistratura, pues ya es persona que sabe, porque inclusive muchos empezaron como escribientes. Entonces, no confunda al presidente del Tribunal y Diapotis, porque usted no es resolutor y no es jurista, y perdóneme, no creo que sepa ni siquiera demandar una denuncia o una demanda o contestar, elaborar un amparo menos. Entonces, se están amalgamando, a veces que se me van las palabras, pero ya se descararon, ya se descaró el Poder Judicial, se mete al RIN y la Fiscalía, pues si nunca ha resuelto nada, pues ahora va a resolver menos. ¿Por qué? Porque está Céfalo. Gracias a Dios, yo considero que fui uno de los principales oponentes para que destituyeran al nefasto y corrupto de Gustavo Adolfo Guerrero, y cayó. Y se los dije, tienen que tumbarlo ya en noviembre, porque si no sale en noviembre voy a sacar todas las documentales públicas que tengo del Poder Judicial, actas que son no pruebas, son evidencias, que se han presentado inclusive, pero pues es como pedirle al Satanás que apague el infierno, pues no lo van a pagar, son de los niños. Entonces, también le dije a usted, Beto, que me obligaban, me obligaban, porque así es, pues no puedo estar como todo el mundo, Beto, le tiran a AMLO, le tiran a Nati, al Bronco, a Penjas, a Chema Elizondo, vaya, a todos los nefastos y corruptos que conocemos, los mismos mañosos de siempre, pero la pregunta más importante, Beto, bueno, eso tú te quejas en el café, en la carne asada, suben a foros, gritan, yo inclusive voy a los clubes rotarios que me invitan, me hacen, pero ya dejé de ir. ¿Por qué? Porque no podemos estar gritando, quejándonos, y llorando y escondiéndonos bajo las faldas de nuestras madres o esposas o hijas y no hacer nada. Yo sí lo estoy haciendo, yo sí lo estoy haciendo. Entonces, termino, empecé con el Congreso de la Unión, sigo con el Congreso del Estado y el Poder Judicial y el Ejecutivo, le dije, Beto, voy a, en calidad de ciudadano, analizar el fondo de ese juicio político que le están practicando, pretenden practicarle. ¿Y a quién se lo están practicando? A Javier Navarro. Ese chico nació como yo en los juzgados, hombre, por favor, les va a dar para llevar jurídicamente. Entonces, no le extrañe que probablemente yo ya, en lo individual, porque estoy estudiando perfectamente bien el interés jurídico dentro de la ley de amparo para ir a poner orden. Así de fácil. Entonces, esos son dos casos que ya creo que cumplí con usted, porque voy por el Estado de Derecho, justicia, ética, moral y la familia. A barrer con todo lo que hoy está pudriendo al país, señor. Todos, ahorita nomás vea a los Benjas y a los de la Madrid, todo el mundo anda babiando porque ya van por el 24 abusados, señores, porque a lo mejor se les aparece el demonio. Yo sé, no soy político, no voy por puestos políticos, pero sí sería parte de la directiva donde me va a tocar cribar quién sí y quién no, así de ese tamaño. Entonces, esa es una noticia. Y el famoso líder méxico-americano, que se los comenté, César Chávez, me corrigieron porque creo que me equivoqué con el nombre, César Chávez, un activista méxico-americano que destacó enormemente, donde logró vencer la esclavitud del méxico-americano que está indocumentado en los Estados Unidos y dignificó. Bueno, pues ahora lo vamos a elevar a nivel sajón. De ese tamaño. ¡Esto! Ya está lista su moto. Yo creo que en esta semana mis amigos de Coyote me lo autorizaron, pero a lo mejor lo hacemos en otro lugar. Pero ya está lista su moto, ya está al 100. Para ver si alguien se anima, nos ofrece los 25 mil dólares de un jalón para que se le entreguen a su prestigiada plataforma y adelante. Feliz fin de semana, señores. Y estos son días preciosos. Muchísimas gracias, señor. Dejarnos tu comentario, ya sabes darle me gusta, compártelo y suscríbenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!